Después lo que sigue llamando la atención, bueno, los incendios en Córdoba, que supongo que Orneila tendrá mucha mayor información, que ya se ha llevado hasta 20 casas incendiadas, es realmente una cuestión que no para con la actividad de 700 bomberos, pero no pueden dar y han encontrado, aparece que hay unos detenidos con bidones de nafta, que eran incendios provocados. A mí la verdad es que, bueno, las imágenes son devastadoras, están en todos los medios, pero vos sabés que a mí me cuesta muchísimo creer que realmente no son los culpables, o que la verdad es que el gobierno necesitaba una foto, no quiero ser ingenua, pero me cuesta muchísimo creer eso. ¿Creer qué, Orneila? Que realmente no están los culpables, porque me cuesta no creer que es una foto, viste, real y que no fue algo muy armado, porque o casualidad te aparecen ahora cuando tenés, ¿no?, toda la mirada nacional, cuando tenés múltiples denuncias de legisladores de distintos bloques, ¿no?, por la situación ambiental que está atravesando la provincia. Entonces digo, bueno, me cuesta creer que la foto sea real, tal cual, para mí es bueno, necesitamos dar a entenderle al país que estamos trabajando, pero lo cierto es que después los números, el presupuesto y la falta de capacitación y prevención, ¿no?, dice otra cosa. Entonces, para mí es una foto armada que no tengo la verdad absoluta, es mi impresión. Orneila, te puedo hacer una especulación, ¿por qué en las provincias donde hay sequía, Córdoba, Catamarca, La Rioja y otras, en un... la mayoría de los incendios se producen anualmente en Córdoba y en otras no. ¿Hay alguna discusión sobre eso? ¿Hay alguna teoría sobre eso? ¿Por qué en algunas provincias sí y en otras no? Mirá, en Córdoba lo cierto es que los investigadores, ¿no?, distintas organizaciones ambientales vienen sosteniendo, ¿no?, que hay una gran inacción por parte del gobierno provincial y que también hay responsabilidades desde el mismo gobierno que por ahí está beneficiando a lo que es el sector agropecuario a través, ¿no?, de la extensión misma de la frontera agropecuaria desde el 2014 y al desarrollismo inmobiliario, ¿no? Si bien, obviamente, que hay una cuestión que es climática, que es real, que hay muchísima sequía en la provincia, a mí hay cuestiones que no me parecen menor y yo creo que deslindar, ¿no?, o dejar de lado estos otros vectores para hablar únicamente de que la responsabilidad es del clima, la verdad es que me parece un absurdo total. Ahí escuché también, Ornela, que un dirigente ambientalista explicaba que dice que hay que hacer memoria y ir recorriendo en todos los puntos donde hubo incendios tiempo atrás, se están desarrollando barrios privados, countries y todo, como que hay una explotación inmobiliaria detrás del fuego. Totalmente, y es lo que comenté también el domingo anterior, si yo estoy atenta a estos territorios donde hubo incendios y miramos de acá dos años para adelante, tres, a mí no me sorprende para nada que tengamos nuevamente desarrollismo inmobiliario, estos famosos countries que muchas veces quieren tener vista serrana o quieren tener, digamos, en el patio de su casa recursos naturales o cuencas, entonces, a mí no me parece menor. Gracias, Ornela. Contestado. Clarísimo. Seguía, Oswaldo. Se cortó, Oswaldo. Te colgó, che. Hablamos con Ornela, entonces. Seguimos con Ornela. Bueno, la verdad es que, bueno, trayendo un poquito, ¿no?, toda la situación ambiental en Córdoba, la verdad es que es preocupante. También habíamos estado conversando ahí con Oswaldo, bueno, si en la calera, que fue una de las zonas también afectadas, ¿no?, era real que la responsabilidad era del ejército, ¿no?, que estaba realizando prácticas, y lo cierto es que se estuvo conociendo, ¿no?, que ya la justicia está actuando en esto, está investigando, ¿no?, porque aparentemente los bomberos ya venían denunciando desde antes del primer incendio, que fue el 28 de agosto, que estaban haciendo, ¿no?, uso y prácticas de los que eran municiones y fumígenos que no deberían de haberse estado utilizando en ese territorio, o sea que hablan de una negligencia total, y estamos hablando de una reserva que tenía 11.377 hectáreas, que luego del fuego hoy tiene 5.000, ¿no?, entonces es una situación muy preocupante, desde la cuestión ambiental, también es real lo que estaba contando Oswaldo, ¿no?, hay más de 700 bomberos apoyados por aviones hidrantes que están buscando, ¿no?, contener el fuego. Y también si hablamos de la situación ambiental en la provincia que se viene suscitando en este último tiempo, lo cierto es que no pasa únicamente por los incendios, se dio a conocer, ¿no?, que el 6 de septiembre se llevó a cabo un simulacro en la central nuclear de Embalse con el objetivo de aplicar un plan de emergencia nuclear en el que forman parte activa las localidades de Embalse, La Cruz, Villa del Dique, Villa Rumipal y las comunas de Villa Quillinzo, Segundo Usina y San Ignacio, ¿no? Y a raíz de esto se dieron a conocer, ¿no?, las opiniones y las expresiones de Raúl Montenegro, que es el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente y que es muy interesante y sostuvo que esto fue una práctica, ¿no?, maliciosa y irresponsable. Estamos hablando de una central nuclear que está en funcionamiento desde el 84, que su función primera, ¿no?, es generar electricidad. Está trabajando hace casi tres décadas y se la reacondicionó para que continúe, ¿no?, funcionando 30, 40 años más con todo lo que ello implica, porque la convierte, ¿no?, en más peligrosa que una central que tiene todos sus componentes nuevos. Cuando se le preguntaba, ¿no?, a Raúl, que es biólogo, profesor y especialista, ¿no?, cuáles eran los efectos sobre el ambiente y las localidades aledañas, aseguró que cada cierto tiempo, ¿no?, estas centrales van produciendo radioisótopos que son elementos que emiten radiación al agua y al aire, ¿no?, y habla de que estas descargas de materiales no radioactivos en cualquier dosis de radiación son riesgosas para la salud. En el caso de esta central, cordobesa, se viene sosteniendo por años silos con combustible nuclear dispuesto cerca del reactor, ¿no?, lo que es en un posible accidente podría desatar un elemento varias veces peor que Chernobyl. No me parece menor. Y aunque sea de cemento, ¿no?, esta contención, su nivel de resistencia a los grandes impactos es insuficiente. Estamos hablando que son más de 30 años de combustible nuclear agotado, altamente radioactivo que está acumulado, ¿no? Y en el caso de este simulacro que se estuvo realizando, cuestionan que no se preparó un plan ciudadano en el que implicaran a la población total, ¿no? Es decir, que ante un posible evento catastrófico que se puede llegar a generar una nube tóxica con material radioactivo se extendería entre 500 y 700 kilómetros, ¿no?, afectando también otras localidades. La población no estuvo al tanto. Entonces, no es algo menor. También el biólogo sostuvo que no hay preparación y que no hay un plan que indique consignas a la población en caso de un accidente nuclear. Y habló también de la importancia, ¿no?, de que los hospitales se preparen, ¿no?, para el caso de tener alguna persona que estuviera, ¿no?, infectada con material radioactivo. Bueno, quiero incorporar un comentario a esto. Argentina tiene una conducta impecable en el manejo de la energía nuclear. Otros países más importantes, como Rusia, tuvieron el problema de Chernobyl. Y no son los únicos que tuvieron el problema. Argentina nunca tuvo ningún accidente. Siempre manejó con enorme responsabilidad y seriedad el tema atómico, el tema nuclear. Y nunca hubo un episodio que comprometiera a la población. Ahora, si estos chantas que están en el gobierno también son chantas en el manejo de la energía nuclear, tengamos conciencia de en mano de quién y con qué riegos estamos dejando que manejen el país, además de hambrear y apalear a los jubilados, y asaltar económicamente a la población, como lo están haciendo con los servicios, no vaya a ser que también sean capaces de hacer una chambonada nuclear que genere muertos y genere una situación que después hace pelota el medio ambiente y genera miseria por todos lados y de enfermedad por todos lados. No vaya a ser que estén en plan de destruir la vida así como hacen con los jubilados, que no les bancan los remedios, que no les pagan, que no les aumentan, que no les actualizan, que los apalean, que les tiran gas. Además, no vaya a ser que estén en pleno plan de genocidio en la Argentina, pongamos los acentos donde haya luces, porque no sería nada errado que estos desubicados, desamparados del mundo, en ejercicio del poder en la Argentina, terminen organizando un genocidio como los mejores gobiernos genocidas que encuentran referencia histórica y filosófica a esta gente. Y será cuestión de los gobiernos anteriores que no tomaron la responsabilidad y no invirtieron lo suficiente, Martín. Vos decís que le van a pasar la factura a otro. Exactamente. No se hicieron las reparaciones del caso. Esta gente es muy hija de puta, muy hija de puta. Así que pongamos el acento y la luz sobre este tema, porque es un tema grave. Sí. Habría que revisar qué dice el presupuesto, el supuesto presupuesto cero déficit que mandó mi ley, que presentó mi ley, a ver qué dice de las centrales nucleares. Y no menor, porque si seguimos sumando cosas a esta cuestión ambiental, se conoció una denuncia penal contra el gobierno de la provincia de Córdoba por una colectora cloacal ilegal en Sierras Chicas, en la cual también está involucrado Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, con el patrocinio legal del abogado Juan Smith, donde ampliaron su presentación ante la justicia por las ilegalidades en la construcción de una colectora cloacal de Sierras Chicas, donde con anterioridad ya habían denunciado a la provincia por permitir que el conducto cloacal, que llevaría la totalidad de los líquidos cloacales de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende, Saldán y La Calera, siga la costa del arroyo Izquitipe, e incluso que lo atraviese sin tener autorización para la obra. En la denuncia recordaron que este proyecto originalmente, que había sido aprobado por la provincia, se hacía fuera del cauce y sin amenazar el río, pero para bajar los costos y abaratarlos, violaron la ley y cambiaron los lugares de construcción del conducto. Presentaron además material fotográfico en el que ya se evidencian fuertes procesos erosivos por debajo de los caños de conducción de la red cloacal en estos meses, donde aún está al mínimo el caudal del río Izquitipe, y también presentaron un comunicado donde hablan que este vacío que hay debajo del sistema de conducción amenaza la estabilidad del conducto, sobre todo en épocas de fuertes crecidas como la temporada de verano. Entonces una rotura en ese conducto no solo contaminaría las aguas del río, sino que también haría fracasar lo que son las temporadas turísticas y ni hablar de la salud de todos los lugareños. Además también Raúl Montenegro apunta a que cada localidad debiera de tener su propia planta colectora de este tipo de residuos, porque también hay otra realidad, ¿no? Lo que hacen es establecer zonas de concentración y zonas de sacrificio. Entonces la primera zona que viene a desembocar en todas las otras se deslía completamente del problema. Entonces hoy a lo mejor la zona de sacrificio que ellos han establecido es la zona de la cálera, que ya la hemos mencionado también por los incendios de estos últimos días. Entonces estamos hablando de políticas provinciales de ambiente que buscan generar procesos de concentración y claras zonas de sacrificio y remarcan la importancia de este primer punto de que cada localidad debiera de hacerse cargo de tener su propia planta. Y también habla de que este proyecto había presentado un estudio de impacto ambiental, pero que fue modificado y aparte que este que están utilizando no contiene un análisis sobre cómo afectaría el ambiente y qué hacernos ante la rotura de uno de estos caños. Lindo. Muchas gracias, Anela. Me quedó algo, si me lo dejás comentar muy brevemente. Otra cosa también muy importante fue que en la vigésimo cuarta sesión de la legislatura en la provincia se trató finalmente lo que fue la ley de juego online. Fue un debate que se extendió hasta las 5 de la mañana. Y la verdad es que a los cordobeses les deja a veces un... A mí personalmente me dejó con sabor a poco la legislatura. Mientras ciertos bloques pedían o abogaban por lo que era la derogación, el oficialismo terminó manteniendo la misma ley pero con ciertas modificaciones como por ejemplo que los licenciatarios habilitados ahora van a tener que colaborar con el Estado en la detección y en la erradicación de los juegos ilegales, el fraude y la criminalidad. Y también tienen que destinar el 10% de sus campañas publicitarias a campañas con mensajes explícitos contra el juego ilegal y a la prevención de las adicciones, no a las apuestas online. También se introduce la modificación de que toda publicidad o promoción en las redes sociales, sitios web y cualquier otro medio de comunicación se debe realizar previa autorización. Esto aplica tanto para licenciatarios como también para influencers. cualquier medio de comunicación, red publicitaria o agencia que difunda juegos online va a tener que requerir título habilitante expedido por la autoridad de aplicación y autorización para la realización de la publicación solicitada y también la incorporación de datos biométricos de todos los jugadores, entre otras tantas. Mucha plata en juego. Bien, me parece bien ese control. Vamos a ver si eso es pintura indeleble o qué. Muchas gracias, Ornelan. Muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos. Gracias.